La decisión del Tribunal Administrativo puso en evidencia aspectos claves contemplados en el POT. Hay decisiones de servidores públicos que atentan contra los intereses colectivos. Aquí cerramos los ojos frente a la responsabilidad compartida del municipio y las curadurías que dan licencias invadiendo la ronda hídrica del río Pasto. Por eso el ex concejal Harold Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía. Interpelar a la administración municipal y a los curadores para que respondan por esta violación a la Constitución y la ley. El propósito es hacer valer la ley 388 donde prima el interés general.